¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera De un poco de paz, de guerras y amor ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré Cómo hablé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé que eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Y hasta aquel día Y ese día es hoy ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí El no del silencio Tu fuerza de amar Está hecha del movimiento Y amar es hacer eterno el momento Hoy yo sé Hoy yo sé Que todos los caminos Los camines por mí Sé que te amaré Cómo hablé un día Cómo hablé un día Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Nunca me cansé de esperar Por tu amor Y hasta aquel día Y ese día es hoy ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que Te amaré Siempre 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 Oh, 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 oh Esa día soy Esa día Esa día Esta es mi esposa